¡Suscríbete al canal! Nadie ha dicho lo contrario. Por abajo, ahí. Vale. 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 Muerte potencia, Javi. Por abajo. Tú por abajo, no más que con radio, muerte en radio y ya está. Y se lo tienes y ya está hecho. Ya está el trofeo aquí. ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!